Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Prisión Architect. Vamos a continuar la gestión de nuestra prisión, por supuesto. Lo último que habíamos hecho, recuerden, es el tema de lo que es el despliegue. Ahora han quedado divididas todas las secciones de nuestra cárcel, con corredores para que puedan llegar de un lado a otro. Tenemos la sección de media, la sección de mínima y tenemos la sección de máxima. ¿Qué nos faltaría? Por ejemplo, no sé exactamente qué nos faltaría porque... Ah, tenemos que armar este comedor, sí, porque este patio ya está listo y esto también ya está todo listo. Vamos a armar ese comedor entonces, que es lo último que faltaría para terminar el asunto este de los lugares separados. Para eso vamos a poner unas mesas. Mesas... Ah, de hecho ya está puesto todo. ¿Y por qué no tenemos electricidad aquí? Cable eléctrico... Ah, ok. Falta llegar. Vamos a hacer una cosa ya que este cable viene aquí y son los dos lo mismo. Vamos a terminar de conectarlos, sobre todo para tener como una especie de backup. Y listo. Y esto también. Esto tendremos que conectarlo. De esta manera. Ahí está. Por otro lado, lo que me recomendaron con el tema de las calderas, creo que fue Heist Nation. Me dijo que las calderas en realidad tienen un radio de acción. No es que se van sumando todas. Entonces, si nosotros cambiamos de lugar la caldera, por ejemplo, esta vamos a desmontarla. Y en realidad la movemos. A ver si... No. A ver. Frenamos todo. A ver si puedo volver acá. Ahí está. La movemos y la ponemos, por ejemplo, por aquí. Entiendo que va a llegar a... Digamos, a darle agua caliente a toda esta zona. Y también tendremos, por ejemplo, que mover las otras que hemos puesto juntas. Bueno, esta está de este lado. Esta por aquí. Hay que ponerlas separadas. De hecho, estas no están llegando hasta acá al final. Entonces, lo que hacemos... Vamos a construir, por ejemplo... Hasta aquí. Lo que... El problema es que me va a costar saber... Bueno, son uno o dos desde... Desde aquí. Ah, igual queda de esa manera. Tenemos tres. Esto no... No está bien hecho. A ver. Y vamos a ver si cambiándola solo de lugar. Ahí ya... Cable eléctrico. Entiendo que esto va a estar conectado en forma automática. Pero ahora lo vamos a... Averiguar. Bueno, una familia esperando para visita. Hay 30 visitantes en 14 grupos. La visita está aquí. Y... ¿Qué más? Máquina verde. 50 ingredientes. Bueno, están... Con el tema de... Las plantaciones. Ya tenemos aquí un montón de... De cultivos. En este caso de col. Esto no sé qué es. Esto es patata. Bueno, cuando lleguemos al 100% vamos variando los cultivos para tratar de llegar a este objetivo. Reforma educativa. Asigna 10 presos. Tenemos ya 7. 7 que han... Que han logrado el objetivo. Y vamos a informes para ver... En políticas no. En programas. Intradicción y seguridad. Aprende. Esto no tenemos. Educación básica. Pero en educación general. Liado por profesor. Duración. Los presos deben haber completado. Programa de educación básica. Cimientos. Que es este. Pero bueno. Para eso. Tienen que ir aprobando lentamente. Y va a tardar. Va a tardar el asunto. Esto ya... Estas... En realidad... Estas puertas ya las podemos sacar. Vamos a desmontarlas. Ambas. Desmontamos esta también. Porque todo esto se puede asignar a media. Vamos a ver cómo estamos. Mínima seguridad. 125. Y tenemos capacidad mínima. Son 100. Capacidad de media. Son 97. Y tenemos 41. Y de máxima seguridad. Tenemos 31. Y tenemos solo 23. Problemas mentales. 48. 48. Muy bien. El tema es que de mini. De media. En realidad no estaría bueno. Que haya tantos... Tantos lugares comunes. Porque son presos un poquito más complicados. Es lo mismo que los de máxima. Lo de máxima lo que le falta es la zona de aislamiento. Y también nos falta construir en la zona de aislamiento. En realidad ponerle los colchones. Estas zonas de mínima. Podríamos modificarlas. Para que entren más presos. Y poner todos dormitorios. En realidad como estos. Porque van a entrar muchísimos más. Y bueno. Duchas comunes. Todos estos van a tener todo el espacio común. Lo que no vamos a modificar. Es el tema del aislamiento. Para eso. Lo que no sé. Entiendo que las camas viejas. Estas son de mejor... Ahora vamos a poner camas. Cama. Reduce el grado de celda. Reduce... Ah, este también. Creo que hay un lío. No sé en dónde. Por aquí. Sí, con este. Con Blake. Bueno. Ya estoy inconsciente. Puertas. Tenemos que... En realidad quería poner una... Una puerta aquí. Una gran puerta de la cárcel. En esta zona. Listo. Aquí hay otra. No, no. Hay uno que se está peleando aquí también. ¿Y esto qué le pasa? Encerrado, rodeado. Ah, me parece que esta puerta está mal puesta. O me parece a mí. A ver. O aquí es de donde sacamos la pared esa de hormigón. Sí, falta una pared de hormigón. Ahí estamos. Listo. Este lugar quedó de rechupete. Ahí están diéndolo. ¿Por qué están los locos aquí? Es el tiempo libre y de comer. ¿Están viniendo a buscar algo aquí? A ver. No, están dando la vuelta. Están como caminando. Oh, oh. Tuvimos un... Tuvimos un corte de luz. Sobrecarga. No desconectar las centrales entre sí. Oh, oh, oh. ¿Cuándo lo hice eso? Y si lo hice no me di cuenta. Ah, ok. Es aquí. Vamos a... Entonces. No, 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 no. Servicios públicos. Cable eléctrico. ¿Cómo hago para desmontar este? Desmontar utilidad. En realidad solo quiero desmontar cable eléctrico. Pero me va a desmontar todo. Mmm... Listo. Vamos a ponerle... Clic izquierdo para establecer alta prioridad. Listo. Así vienen a hacerlo lo antes posible. Luego vamos a tener que reconstruir la tubería grande. Eso queda claro. ¿Por qué nadie viene a hacerlo? Dios. Vamos. Ahí está. Tubería grande. Tácate. Y ahora sí podemos volver a dar la luz. Activamos. Y activamos. ¿Y este? Ah, están los dos activados. Sí. A ver. Estamos mal con el tema de... Los lugares a los que pueden acceder. Por ejemplo, aquí tendríamos que poner una... ¿Por qué hay locos en esta zona? Si esta zona no debería ser para locos. Vamos a hacer lo siguiente. Paredes y puertas. Tenemos que seguir cerrando. Vamos a poner cancela de personal. Por ejemplo, por aquí. Y paredes. Una valla. Ahí está. Porque esto va a quedar solo para... Digamos, no va a ser accesible a los presos. Este corredor y este solo es para máxima seguridad. Así que podemos también asignárselo. Solo máxima seguridad. Aquí. Y aquí solo viene máxima seguridad. No es necesario que venga otro tipo. Solo personal. Solo personal. Esta zona también es de solo personal. La zona de entregas. Solo personal. Y esto también. Esto también. Todas estas oficinas del capataz. De no sé qué. Esto es todo de personal. Aquí no. Estos ya son lugares compartidos. Bueno. Y con eso. Creo que vamos a evitar que se vengan para este lado. Y también lo que tenemos que hacer es. Solo personal. Toda la zona externa de la cárcel. Que es lo que nos faltaba. También para que no vengan para estos lugares. En este espacio no. Porque este espacio es el acceso al comedor. Que vamos a tener que ponerlo de alguna manera. En realidad quería abrir, por ejemplo, por aquí. Y crear un pasaje directo. Pero ya lo vamos a ir ordenando. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Hay 4 grados. Vamos a revisar la temperatura por las dudas. En logística. Está todo bastante bien. Excepto esta zona y los comedores. Ok. Salimos. Salimos. Temperatura. Como salgo acá. Falta instalar la cancela en este. Ah. Vamos a ver el tema de la calefacción. Sí. Funciona así, de hecho. Esto lo repusimos de distinta manera. Y lo mismo aquí. Entonces puede llegar hasta el final. Así que hay que ponerlos espaciados. Pero no amontonados. Y con eso va a ser suficiente. Vamos a... Entonces... Ah. ¿Dónde tenemos uno? Vamos a... A extender esto un poquitito. Hasta aquí. Ponemos uno aquí. Y ponemos... Otro por aquí. Esto necesita agua caliente. Lo enchufamos. Y este lo mismo. Lo conectamos aquí. Y aquí vamos a poner un par de radiadores. Para calentar ambas cocinas. Realmente la calidad de vida seguimos a tope. Los presos van a estar aquí mejor que en su casa. Las celdas de aislamiento ya están listas. Esa es una de las cosas que necesitábamos terminar. Y lo que falta aquí en despliegue es solo personal esta zona también. Listo. La cocina no. Porque la cocina en realidad es para que cocinen los presos. No entiendo por qué esto está separado. O está, digamos, tomado de diferente forma. Ok. Seguimos. Seguimos, seguimos y seguimos. Se está lloviendo horrible. Aquí hay uno que se está bañando. Pero ha roto todo. Vamos a hacer unas cosas. Hace rato... Hace rato que no hacemos... No, respuesta de guardias no. Un registro de todos los sectores. Ahí estamos. Todos a buscar. Bueno, encontró un paquete de cigarrillos. No sé qué. Tenemos platita. Así que vamos a seguir ampliando lo que es máxima seguridad. Paredes y puertas. Pared de hormigón. Esto tiene que tener cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Pero creo que lo hicimos más grande. Este no. Ahí estamos. Cincuenta. Son uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Bueno. Hora de salir. Seguimos con el registro. No han encontrado túneles, ¿eh? Bastante curioso. Pero no han encontrado túneles. Vamos a bajar un poquito. Tenemos un lío acá, ¿eh? Vamos a llamar un poquito más de gente. Y a bajar la velocidad. Porque se ha armado una trifulca con los de máxima seguridad. Los de medias también. Los de bajas también, digo. Los de media también. Los locos también. Están todos tranqui. Pero los de... Hay algunos, digamos, sobre todo los de máxima seguridad se han puesto muy, muy nerviosos, ¿eh? Por esta riquiza, ¿eh? Ahí ya está bajando. Ya está todo controlado. Vamos a contratar más personal. Porque tenemos 58 guardias. En algún momento teníamos... Vamos a llegar hasta 65. Creo que vamos a andar bien. Por un ratito. Acá tendremos un despliegue. Tendremos que asignar un guardia aquí. Para que se quede en forma... Aquí vamos a asignar más guardias. Y estos... El problema de estos es que están asignados solo aquí. Y van a... Digamos, a caminar solo por esta zona. Vamos a sacar de aquí. Vamos a asignar uno. Uno. Uno por aquí. Y en realidad... Otro por aquí, por ejemplo. Y así van a estar más repartidos. Aquí hay dos. Y aquí hay cuatro. Ok. Aquí uno. Y aquí hay un celador de esos. Que está perfecto. Aquí ponemos otro. Aquí otro. Aquí otro. En esta zona uno. En esta zona otro. Aquí otro. Y aquí dos. Más un guardia armado. Que en realidad... El guardia armado... Aquí vamos a poner dos. Aquí hay tres. Podemos sacar... Aquí podemos dejar dos. Aquí vamos a dejar tres. Pero el guardia armado lo vamos a sacar de aquí. Porque tenemos un guardia armado nada más. Y el guardia armado va a estar en este lugar en particular. Listo. Esto ha sido una carnicería. Realmente. Ha habido varios muertos. Pero bueno. Difícil esta gente. Vamos a... Seguir armando... Toda esta zona. Vamos a poner retretes en las celdas de aislamiento. O esto es aislamiento de máxima seguridad. Y lo que vamos también es a ponerle un par de camas. Paredes, salas. Tenemos que poner aislamiento. Ahí estamos. ¿Y este por qué? Ah, fallado encerrado. No me ponía. No. Pero ya está. Pared de hormigón. Faltan construir. Tácate. Tácate. Muy bien. Y puertas. Tenemos que poner puertas de la cárcel rojas. Porque estas son de máxima. Uf. Acá pusimos... Paredes de más, eh. Listo. Esto así. Uf. Esta no. Esto así. Y esto así. Sí. El registro todavía no ha terminado. ¿Y acá qué ha pasado? El problema, claro, es que este... Digamos, esta zona tenemos que cambiarla toda. Para... Digamos, para que los de media seguridad puedan tener celdas individuales. Sí o sí. Pero vamos primero a terminar lo de aquel lado y luego modificamos estas celdas. Lo que no tendríamos que aceptar es más reclusos por un rato, eh. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos aquí en, eh... ¿Dónde era que se aceptaban? Personales auto, visitantes. No. Entrada de presos. Eh... Vamos a poner cerrado. Por un ratito. Para que se vaya liberando un par de espacios. Y podemos... Eh... Diagramar mejor toda esta zona. Aquí han roto todo. Este está re loco. Mal. Muy, muy loco. Y... Otra de las cosas que... Me recomendaron es armar una pared perimetral. Pero tengo un poquito de miedo por el tema del dinero. Porque la pared perimetral, la buena... Es esta. Vale 200 por metro cuadrado. A ver, es cierto, podríamos hacer, digamos, de a poquito todo lo que es la pared. Vamos a poner en burocracia. Ah, por ejemplo... Paraísos fiscales. Esto tampoco no... Digamos, es otra de las cosas que tendremos que hacer. Porque nos daría un poquito más de dinero. Vamos a tratar de llegar hasta esos 50.000. Tenemos 30.000. En objetos. Vamos a poner camas. En toda esta zona. Así que podemos ampliar un poquitito también este espacio. En realidad lo que vamos a hacer es... En admisión. Solo que vengan los de máxima seguridad. Aquí tenemos que poner tuberías. Todo por... Esta zona. Ahí estamos. Lo que no sé... ¿Qué pasa si conectamos esto así directamente? ¿Llegará el agua? Eso... No lo puedo decir ahora, ¿eh? Vamos a verlo. Y los otros retretes vendrían aquí contra la pared. Así que esto hay que hacer unas cañerías que vengan de esta manera. Así. Y también agua caliente porque encima del retrete ponemos la ducha. Listo. Luego vemos dónde lo conectamos. En objeto vamos a poner sumideros. Ah, y lo que podemos poner... Digamos... Es mejorar un poquitito las condiciones de esta gente. Con unas radios y alguna cosa así. Y nos van a faltar los retretes. Porque con esto ya la cárcel... Digamos, o la celda está lista para recibir al recluso. Pero siempre hay que mejorarlo un poquitito. Por ejemplo, estos tienen sillas. Le hemos puesto sillas. Podemos ponerle sillas a estos también. Aquí al lado de la cabecera de la cama. Y esto mejora el grado de la celda. Hay varios ya en confinamiento. No tenemos casi policías o personal disponible. Vamos a agarrar un par más. Vamos a llegar hasta los ochenta. Ahí está. Acá hay reunión de consorcio de policías. Todos juntitos. Bien, 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 bien. Le siguen encontrando naranjas a esta gente. Pobrecito. Pero no lo dejan ni tener un par de naranjas para morfar. Esta gran puerta vamos a desmontarla. Porque esta también estaba para desmontar. Me parece. Desmontamos. A ver esta. Desmontamos. Esta ya la han sacado. Muy bien. ¿Aquí? No sé. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no hay piso? Suelos. Loseta de hormigón. ¿Serán estas? ¿Cómo sé qué tipo de piso es este? No pone por ningún lado. Esto también vamos a desmontarlo. Digamos, esta puerta ya no tiene sentido. Porque vamos a poner ya... Como esto es ya solo... Digamos, una sola ala. No es necesario tener separado así por puertas. Están armando todo aquí. Muy bien. Este se está bañando. Se está bañando esposado. Bueno. Y vamos a ponerle también las sillitas. Lo que quería hacer era cambiarle a las celdas de aislamiento. Ponerles unos colchones viejos. Al menos. Lo que no sé en logística. Por ejemplo, calidad de las alas. Las de aislamiento directamente no tienen calidad. Ok. Entonces vamos a cambiarle. Vamos a moverles los colchones para aquí. Aislamiento. Y estas celdas lentamente las vamos a ir mejorando. En realidad, estas celdas no. Estas celdas las vamos a desarmar. Entonces no vale la pena ni siquiera mejorarlas. Movemos los colchones y listo. Lo cierto es que podríamos mover estas camas viejas mejor. Porque son un poquitito mejores si los colchones estos sucios los vendemos. Porque de hecho hay un montón de estas camas viejas. Lo mejor es ir desarmándolas de a poco. Ahí hay unas piñas. Ya está inconsciente. Y aquí lo que vamos a hacer es copiar esta forma de hacer las cosas. Así que... Va a haber varios reclusos que no van a tener celda por un rato. Esto es admisión. Ah, el problema es que de aquí no pueden salir. Vamos a ponerle en realidad... Una puerta del otro lado. La puerta de la cárcel. La ponemos... Aquí no me deja. Porque aquí hay de media... De media hay. Y no pueden salir porque... El problema es que esto ya es todo de baja seguridad. En realidad tendríamos que crear la admisión en otro lado. Ahora vamos a ver dónde lo ponemos. Vamos a tratar de liberar esta zona primero. Vamos a tener que mover este retrete. Lo movemos para aquí abajo. Y movemos también esta anterioría de libros. Sí, aquí abajo. Listo. Porque con eso van a poder salir. Y aquí en despliegue... Le vamos a poner... Ah, este pasillo es compartido. Listo. Así que no hay problema entonces. ¿Y qué más? A ver. Despliegue. No. Este pasillo ya no es compartido. Todo esto no. Listo. Porque entiendo que no podían salir los presos de esta zona. El comedor está listo. Es el comedor para los presos de media seguridad. Esto le falta calefaccionarse. ¿Qué hace este de máxima aquí? No lo llego a entender. Todavía no han terminado el registro. Faltan dos lugares que no sé cuáles son. Porque ni siquiera... 25 de 26. Bueno, hay uno más que puede ser un preso. Puede ser cualquier cosa. Lo que esté faltando. Y vamos a desarmar toda esta zona. Paredes y puertas. Vamos a demoler paredes. Tenemos que demoler esto. Demoler esto. Ahí estamos. Esta también hay que demolerla. Hay que demoler un montón de paredes. Creo que... No. Ninguna toca justo. Así que... Demolemos todo hasta aquí. Y demolemos todo hasta aquí. Van a quedar un montón de... Reclusos sin... Sin asignar. No se va a poder mover. Pero... A ver. Máxima... En media seguridad tenemos 97... Construidos. Y habría 80. 80. Ok. Vamos a esperar que vengan a... Desarmar todo esto. Y las puertas también. ¿Qué pasó? Hay uno que se está escapando. Es un loco. ¿Cómo un loco se...? Digamos. No entiendo cómo los locos se terminan escapando. ¿Eh? No... Porque aparte... Está corriendo como... Si no hubiera un mañana este señor. ¿Eh? No entiendo cómo los locos se escapan. Bueno. Fuga soy. Una. Genial. Hay quienes están entrando los de baja. Hay uno de media mezclado. Porque bueno. Todavía esto no... No está disponible. Pero ahora entiendo que sí lo van a poder sacar. ¿Eh? Entiendo que sí. Que ahora los van a poder... Eh. Hay una foto ahí. Una polaroid. No la puedo agarrar porque está llena de reclusos. Ahí está. No. Dios. Terrible. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.